Somos una provincia de industrias pymes pequeñas y basado en un alto porcentaje en lo que es referente a la agricultura y ganadería, que el año pasado, además que fue un año de pandemia y malo, pero el campo no paró, o sea, la parte del sector agropecuario y ganadero siguió trabajando, levantaron las cosechas y todo eso implicó que el sector industrial, los que estaban afectados esos rubros, no tuvieron bajas laborales, no le afectó tanto la pandemia como a otros sectores, entonces un poco como por ahí dividí distintos sectores, algunos más afectados y otros no, y esto también incrementó a este crecimiento que se vio por ahí en lo que es, hubo muchas inversiones en lo que es las zonas rurales, por una cuestión también de valores, que incrementó el valor del producto de campo, entonces salió a hacer inversiones que estaban muy atrasadas la gente de campo, y bueno, y también se vio en las ciudades o en los pueblos, muchos en la construcción, más que nada se vio que se incrementó todos los rubros que estaban abocados o entre sí con algún crecimiento hacia la construcción, esos rubros fueron beneficiados, sí. Lo que te puedo decir que es una lucha o uno desafío que tenemos es lo que es incrementar por ahí personal. Vemos que si bien uno dice la industria incrementó en porcentajes, pero por ahí pasa, da más tiempo en la entrega del producto, pero no incorporar personal a su empresa, y bueno, ahí vienen un montón de factores que influyen, como del miedo a futuro que puede pasar, pero también hay que trabajar en leyes laborales. Hoy se está debatiendo un tema que ha generado, digamos, desde la UIA a nivel nacional, el envío de una carta a los legisladores por el tratamiento de una ley que habilita, digamos, o extiende las licencias laborales. ¿Qué opinión tiene de ese proyecto? Yo siempre voy a estar posicionado en la defensa del industrial, pero sí soy un defensor del acuerdo de ambas partes, que no se vea, como por ahí lo ven, como que el industrial siempre quiere sacar diferencia o porque quiere ganar más plata. No, quiere seguir trabajando y bueno, si esto es para bien y porque se estipula que realmente se llega a un punto que se tiene que hacer un consenso y se hará. Una extensión de licencia no sería tan preocupante como que cuando vos incorporás personal y no hay, el industrial no tiene por ahí leyes que lo amparen en cierta medida, te pasás a tener un socio y ante cualquier inconveniente pasás a tener un problema. Entonces, yo creo que hay que trabajar sobre eso y no abocarse como que el industrial se quiera aprovechar o no, no, nada por el estilo.